Dina Mano Gonzalo Bailando Marca Rápido Baila, baila, baila Luis Eloki Diablo Luis Otro día pasado Te trajo con otros Subimos, subimos, subimos Oh, recuerdo lo mío Y a veces me conté La pecera de todo Te regalamos también Amor, amor, amor Ciego, gran dolor Hoy le doy mi Por tu amor Amor, amor, amor Ciego, gran dolor Hoy le doy mi Por tu amor Tanta que arrepiente De haber estado de mi amor Hoy le doy mi hombre Seré tu feliz Amor, amor, amor Por amor Ciego, gran dolor Hoy le doy mi Tanta que arrepiento Rol, rojo Negro Yonata Capón Capón Pedro Agustino Buena, Negro Yonata Anderson Recongido Para Anderson Para Anderson Ciego, gran dolor Oye, mi amor Y la mitad De haber estado de mi Tanta que arrepiento Y la mitad De haber estado de mi Tanta que arrepiento Y la mitad De haber estado de mi Tanta que arrepiento Amor, 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 suena adoró Dios y mi amor Amor, 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 ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Claro!